Bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo addon con el cual estaremos añadiendo la barra que están viendo ahora mismo sobre mi cabeza en donde gracias a esta barra vamos a poder ver la vida que le queda tanto a nuestros amigos como a sí mismo a los distintos mobs ya sean hostiles o no hostiles entonces como siempre el link para descargar este addon lo tendrán por aquí abajo en la descripción y una vez mencionado esto vamos a ver juntos como se ve la barra de vida en los demás mobs así que vamos con ello ahora bien una cosa a mencionar es que dentro de la carpeta en donde les dejo para descargar este addon e instalarlo van a ver que van a tener dos del mismo tipo en donde el primero tendrá una barra con bordes redondeado como lo tengo ahora mismo pero si a ustedes no les gusta que esté redondeado y quieren la típica barra de toda la vida que básicamente es una rectangular también ese mismo addon le voy a estar dejando por allá dentro de esa misma carpeta así que bueno dependiendo de cuál de ellos quieran utilizar directamente lo instalan y listo ahora bien como estamos viendo por aquí tanto al pollo como a los cerdos y así mismo a las ovejas se le ve claramente esta barra por aquí en la parte superior con ellos si lo matamos como ven y le vamos pegando le vamos sacando vida y al momento de llegar a la mitad se colocará la barra en amarillo y así mismo lo podemos matar esto mismo pasa con el tema de las ovejas como están viendo por aquí al momento de llegar a la mitad de la vida el color de la barra estaría cambiando de verde a amarillo y así mismo si seguimos matando como ven queda ahí a uno y bueno se bogea un poco pero bueno lo podemos matar tranquilamente así mismo también podemos ver la vida de los caballos por aquí el caballo grande tiene 24 corazones y en cambio el pequeñín tiene 18 ojo esto no sabía pensé que tenía muchísimo menos el chiquito pero bueno con razón nos cuesta tanto matarlo en muchas de las ocasiones así mismo por aquí tenemos una vaca que se ve de esta manera la barra en la parte superior de ella que bueno lo normal es que la vaca tenga 10 corazones de vida y de nueva cuenta si la matamos por aquí vamos a darle por acá ok queda uno a un corazón y lo matamos tranquilamente la verdad que este addon está de lujo ahora muchos de ustedes deben preguntarse que sucede con los nuevos mob de la 1.21 como la brisa en este caso en esta ocasión se ve la barra o no pues vamos a verlo efectivamente la estamos viendo por aquí en la parte superior aunque se aleja pero bueno como están viendo la brisa tiene 30 corazones es una locura la vida que tiene la brisa en donde básicamente tiene un poco más de vida que los caballos así que bien básicamente con este addon vamos a poder ver la barra encima de la vida de cuánta vida le queda a cada uno de los mob que la verdad que esto es un addon bastante curioso e interesante y a mí personalmente me encanta tener este addon siempre que juego ya sea solo o mejor aún con amigos porque básicamente cuando juego con amigos me gusta estar viendo y prestando atención cuánta vida tiene cada uno de ellos así sé si necesitan comida, si necesitan un poco de vida o si ayudarle en cierto momento o no así que bien esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado un montón este addon si es así pegarle un buen like que siempre se agradece y nos estaremos viendo hasta un próximo addon semilla de la semana o gameplay chao adiós